Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leopoldo Ríos, soy mexicano, vengo del estado de Michoacán. Los últimos años viví en el estado de México, soy ingeniero industrial de profesión. Después hice mi maestría en manufactura avanzada, también en México. Y después me vine a estudiar a la Universidad de Tuente, mi PDN en robótica. Sí, mi programa PDN es lo que se llama Professional Doctoral Engineering Program, que es un programa de doctorado profesionalizante. Es profesionalizante porque el enfoque es más pragmático, más que de investigación. Por esto el programa es más corto, pero es más aplicado. En este tiempo, normalmente el PhD dura cuatro años y el PDN solo dos años. Y en estos dos años, tú lo que tienes que hacer es desarrollar un proyecto de diseño para cubrir cierta necesidad en la industria. En mi proyecto, estoy desarrollando un nuevo concepto de diseño de celda de soldadura inteligente. Con todo este boom de la industria 4.0 y todo el potencial que tiene de uso dentro de la industria, mi proyecto va enfocado a eso, a encontrar una solución inteligente, cómo integrar diferentes elementos tecnológicos para diseñar un nuevo concepto de celda robótica de soldadura. Creo que es un programa muy bueno, es un programa muy bien enfocado, porque va muy apegado no tanto a la investigación, sino a todas esas soluciones aplicadas que nosotros podemos implementar inmediatamente hacia la industria. Toda la administración del programa se hace de manera que nosotros podamos enfocarnos en dar nuestras opiniones, en ir avanzando paso a paso conforme vamos desarrollando la solución. La gente aquí en los Países Bajos también es muy amable y está muy abierta a darte toda la información que necesitas en el tiempo que lo necesitas. No tuve ningún problema porque siempre me abrieron todos los canales con los que yo podía contar vía telefónica, por email, en la página web de la universidad, donde yo podía encontrar toda la información. Mi adaptación sorpresivamente fue demasiado sencilla, creo yo. Sentí que iba a tener más problemas al principio, pero cuando llegué me di cuenta que pude encontrar inmediatamente otros mexicanos quienes me apoyaron. En cuanto a las actividades y los grupos a los que me he afiliado, primeramente a La Voz, a La Voz donde están muchos miembros de la comunidad latinoamericana aquí en la universidad. Fueron los primeros a los que me uní, hacen diferentes eventos sociales muy divertidos donde todos podemos convivir. Para mí la más grande experiencia ha sido poder ir en bicicleta por todo el país. No hay muchas colinas aquí, entonces el país prácticamente es plano, lo cual facilita mucho andar para arriba y para abajo en tu bicicleta. También el conocer tanta gente de tantos lugares, el encontrar paisanos mexicanos con los que ya he compartido muchas historias, el encontrar tanta gente de tantas culturas y poder abrir la mente a tantas posibilidades, es una de las más grandes experiencias que he tenido. Mis planes a futuro. Al venir para acá, mi idea era hacer mis estudios y regresar a México. Sin embargo, ahora, con todas estas experiencias vividas y todo lo que he pasado, han nacido en mí las ganas de seguir explorando más acerca de este país y posiblemente algunos otros países. Pero por ahora sí quisiera quedarme un poco más de tiempo aquí en Holanda, ejercer profesionalmente aquí, ya que parece ser que hay buenas posibilidades de poderlo hacer. Entonces, ese es mi plan, poderme quedar a futuro aquí unos años más y poder ejercer profesionalmente mi PDN.